Probemos con este, pero saciamos. Quitémosle el agua. Y dejémosle un poco más de tiempo. Un poco más de tiempo. Tal vez tiene que sacarlo de arriba. ¿El fuego? No, el... El... El agua tal vez tiene que quitarlo para... No. ¿Qué tienes que decir a alguien? Que él no sabe. Está experimentando. Ok. Este va a ser uno de los días más bajos. Para que no sea tan muerto. No puede ser. Este... Este está en el video. Un cañol... Él no sabía. Tal vez se encontraba en este nivel. Pues no tiene un... Y le miraré al... Muchas gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mucho mejor! ¿Si recuerdas que solo es como que hasta que se vaya el fuego? ¿Si? ¿Si? ¿Qué le gusta? ¿Está bien? ¿Si? 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 ¿Estás en cuenta? Sí Tendríamos que hacerlo más abajo ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Ese es el brazo de cabello! ¡Y eso es lo que ha pasado! Un poco Ahora sí Voy a hacer un video en nuevo ¿Qué? Voy a hacer un video en nuevo ¿Qué? En nuevo Sin hablar Ah, ¿qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡It'll do!